... Disfrutando. ¿Se van a sacar la foto? Ah, aprovechando un rato la tarde. Es espectacular. A disfrutar en familia. Exacto. ¿El regalo, Papá Noel? Una tabla y la revista Los Polinesios. ¿Qué vas a pedir de regalo? Una bicicleta y un mando patín. ¿Todo eso le pediste? ¿Eh? ¿A quién le vas a pedir a Papá Noel? Sí. ¿Le vas a sacar la foto? Sí. Venimos a disfrutar y a ver los chicos contemporáneos que van a bailar ahora. Qué lindo acá por muchos artistas. Sí, sí, sí. Un lindo paseo. Bueno, para invitar a la familia. Sí, totalmente. Estamos paseando un rato disfrutando del clima lindo que hay hoy. ¿Cómo se le llama la hermosa? Saori. Saori. Sí. Y bueno, ¿y acá qué le recibieron regalos ya? No, acá lo más grande primero, después los chicos. ¿Y qué hay de regalos? Y ahí la abuela tuvo los regalos para sus nietos. Paseando, mirando, disfrutando las pre-fiestas. Se vive de fiesta, ¿no? Sí, sí, ya sí se vive. Sí, ¿y por qué? ¿Qué les gusta? Y nos gusta el espíritu navideño, todo lo que hay acá, lo que nos rodea y por lo menos empecemos bien el año, el 2020. Muy contenta que me hayan convocado. Más allá de que me convocó la gente de la radio, después me contaron que era parte de algo más grande y la verdad que muy contenta. Se está llenando de gente, ya cayó un poco el sol, así que está súper lindo, el ambiente es lindo. Hay un montón de cosas para los chicos para hacer, así que muy contenta. Está muy linda la plaza, la verdad que está todo muy decorado, estamos contentos.